Voy a hacerlo Dice Ahora se me ha ido ¡Hombre! Aquí está Se han los sucesos A y B Tales que la probabilidad de A es 0,5 La de B es 0,4 Y la probabilidad de A condicionado a B es 0,5 Hay la probabilidad de que se verifique Alguno de los dos ¿Eso qué es? Alguno de los dos ¿Qué quiere decir? Ya estamos Pero es que odiándolo No lo vas a saber hacer Diciendo lo odio No te vale maná Vamos a ver La probabilidad de A es 0,5 Es que esto es tan fácil Que aunque lo odie Te tiene que salir bien No, no es fácil O cuando tú quieras Todo el mundo dice lo mismo Pero me tengo que aprender la fórmula Digo, pues llega a tu casa Te pones y te la prendes Y ya está Vamos a ver Fórmula ¿Qué te tienes que saber? Probabilidad de la probabilidad de A Unión B Es igual a la probabilidad de A Más la probabilidad de B Menos la probabilidad de la intersección ¿Vale? Una Probabilidad de no A Es 1 menos la probabilidad de A Se lo saben hasta los niños chicos ¿Qué más? No Probabilidad de A condicionada B Es la probabilidad de A intersección B Partido la probabilidad de B De Morgan De Morgan De Morgan es Que la probabilidad de no A unión B Es igual a la probabilidad de no A y no B Y de Morgan número 2 Probabilidad de A intersección B Es igual a la probabilidad de no A unión no B ¿Qué más? Ya está Es que no hay más Es que no hay que matarse Dibujito Este dibujito es fundamental Porque le van a dar dos probabilidades que son A y B Y tú tienes que entender lo que estás haciendo en cada caso Por ejemplo Vamos a cambiar color ¿Cuál es la probabilidad de la unión? De la unión es esto que te estoy dibujando ¿Vale? Bien ¿Tú ves que eso es la probabilidad de A más la de B menos la intersección? ¿Por qué? Porque si tú sumas la probabilidad de A y la probabilidad de B Están metiendo dos veces este trocito Que es la intersección Entonces le tienes que restar una vez ese trocito ¿Ves de dónde sale la fórmula? ¿Qué más? Por ejemplo ¿Cuál es la probabilidad? Te voy a hacer dibujo para cada uno De A y no B En el dibujo A y no B Si esto es A y esto es B La probabilidad de A y no B es Este trozo ¿Sí o no? ¿Cómo que no lo ve? ¿Cómo que no lo ve? Pues esto es La probabilidad de A Menos La probabilidad de la intersección ¿Lo ve o no? Es todo el círculo de la A Menos el trocito de la intersección ¿Lo ve? Pues yo me aprendo la fórmula así Yo miro el dibujo y miro B ¿Y cuál es por ejemplo la probabilidad de No A Y no B Ni A ni B Pues este trozo entero Todo lo de fuera Porque dentro o se cumple A O se cumple B O se cumplen las dos Todo lo de fuera Todo lo de fuera Entonces en este problema ¿Qué me piden? Y luego hay que saber interpretar lo que te piden Lee Que te dicen aquí en este Te dicen Hola ¿Qué haces? Hay la probabilidad de que se verifique Alguno De los dos sucesos ¿Alguno de los dos qué es? Ahí está A O B El unión yo lo leo como O Y la intersección la leo como I La unión Pues la probabilidad de la unión es La probabilidad de A Más la probabilidad de B Menos la probabilidad de la intersección Houston tenemos un problema ¿Por qué? Porque tenemos La de A y la de B Pero de la intersección no la tenemos ¿Cómo la sacamos? Esto es un juego Tienes que mirar a ver qué fórmula tengo que usar Para poder sacar la intersección ¿Dónde aparece la intersección por ahí? ¿Cómo? Ahí aparece Pero esa no nos vale Porque la que queremos usar Tiene que haber otra Para sacar la probabilidad de intersección ¿En cuál otra fórmula aparece? Eso no es división Eso se llama condicionada Efectivamente Esa es Como la probabilidad De A condicionada B Es 0,5 Y la tenemos Podemos poner que 0,5 Es igual a la probabilidad de la intersección Que no la tenemos Partido La probabilidad de B La probabilidad de B Si la tenemos Y es 0,4 Así que me queda Que la probabilidad de la intersección Es 0,5 Por 0,4 ¿Cuánto es? 0,2 Y ahora ya puedo calcular La probabilidad de la unión Que sería Probabilidad de A 0,5 Más probabilidad de B 0,4 Menos la probabilidad de intersección Que es 0,2 Que es 0,7 Y ahora Tienes que mastigar Mastigar Masticar Y tragar Así Te lo va masticando Lo va copiando Lo va mirando Y luego tienes que tener el cerebro En función REC Tú tienes un botoncito En el cerebro Que es REC Que tú le das Y graba todo lo que hagas Pero te lo tienes que creer Y eso funciona Cuando lo que estás haciendo Es importante O tú lo consideras Más importante Por ejemplo Tú te acuerdas Del primer beso ¿Por qué? Porque Para ti fue importante Eso no se olvida a nadie Menos lo de las pelis porno Eso no dan beso ni nada No, eso no No Ahora, ¿sigo o no sigo? Sigo Dice, calcule la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A ¡Uhhh! ¿Eso qué es? Aquí tengo que borrar Tú me dices lo que me falta Lariero, oriero, oriero Lariero, oriero, oriero Vamos a ver, la palabra sí es muy importante Probabilidad de que no se verifique B Sí, sabiendo que B No es una división Condicionada No, 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 no B partido A Ya me he equivocado No B Ya hemos pegado partido, que no es partido No, eso se lee condicionado No, una división No Esto sería esto ¿Vale? ¿Sí o no? Por la fórmula de probabilidad condicionada A no nos falta La probabilidad de no B Y A ¿Cómo saco yo eso? Pues yo me hago un dibujito y digo Vamos a ver A, B Eso es No B y A No B A y no B Es que se cumpla A y no se cumpla B Este trozo Que te lo he explicado antes Y esto es La probabilidad de A Menos la probabilidad de la intersección Así que solo se cumpla La probabilidad de A la tengo Y la probabilidad de intersección Que la hemos calculado ¿Cuánto era? 0,2, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Pues para mí que no Ah, sí, sí Pues entonces esto sería 0,3 Pues esto sería 0,3 Partido 0,5 Que todo el mundo sabe que es 0,6 Este es De los que hay Es el más difícil que yo he visto Se dice a base este Y ahora Dos conceptos muy importantes Que son ¿Cuándo dos sucesos? Dos sucesos son compatibles Y cuando son independientes ¿Vale? Lo de la compatibilidad Muy fácil Y casi que no te lo van a preguntar Dos sucesos son compatibles Si se pueden dar a la vez Es decir Si la intersección Es Distinta de 0 Si la intersección Es 0 Es que no se pueden dar los dos a la vez O sería este caso Para que sean incompatibles Tienen que estar Uno fuera de otro No tienen que tener ningún punto en común La intersección tiene que ser distinta de 0 Entonces ¿Estos sucesos son compatibles? Sí Porque la probabilidad de la intersección es 0,2 Que no es 0 Pero aquí no nos preguntan eso Aquí nos preguntan si son independientes Bueno Pues dos sucesos son El que es la independencia La independencia es una fórmula nada más Son independientes Si la probabilidad de la intersección Es igual a la probabilidad de uno Por la probabilidad de otro ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Hacer qué? No No 0,2 será igual Yo sé que la intersección es 0,2 Y ahora voy a hacer la probabilidad de A Que es 0,5 Por la probabilidad de B Que es 0,4 ¿Y eso cuánto me da? Pues Son independientes Porque la probabilidad de intersección Es igual Que la probabilidad de A Por la probabilidad de B Si Son independientes Otro para la busaca